Música Pues inicié con cuatro años En Academia del Chiclano Desde donde yo soy Y luego allí Pues las profesoras Le decían a mi madre que me llevas a Jerez Fui a Jerez Con Antonio Elpipa y María del Mar Moreno Y ya de ahí Pues fui bailando Me llamaban En teatro Y con Antonio Elpipa también Entré en la compañía de él Y así Pues la verdad que desde chica Desde los catorce años Empecé a viajar Y a bailar Profesionalmente Y Lo que hace A la persona Es que te Te hace más madura Y mira la vida de otra manera Que Que a lo mejor otra niña Diferente Con quince años O catorce Pues hoy día Si lo llamaría Que es mi trabajo Pero lo hago Con mucho amor Y con mucho gusto bailando El palo que más me identifico Es la soledad Porque Es muy sentida Y es muy profunda Y eso a mí me llena Pues donde más disfruto bailando Es en el escenario En un teatro En un teatro Que el público Me Me reciba Como yo Lo que Yo quiero Y Es un teatro El duende Para mí Significa Que tiene chispa Que tú Ves bailar A una persona Y te llena Y tú le tienes que decir Olé Que bien Para mí es eso Hay personas Que técnicamente Bailan muy bien Pero decimos Allí Le falta El duende El pelle Pues al principio Yo nunca me imaginé Que iba a bailar Profesionalmente Iba a viajar tanto Iba a enseñar Y al principio Te lo tomas Como un hobby Como también Desde tan chica Como una diversión ¿Sabes? Pero Para mí La verdad es que Nunca he hecho Una diversión El baile Siempre A lo mejor Me equivocaba O me salía mal Y Me jartaba de llorar Y lo pasaba muy mal ¿Sabes? Entonces Eso no es una diversión Ni un hobby Te importaba mucho Como te saliese El baile Entonces Pues La verdad Que De chica Ahora He cambiado mucho Mi forma de pensar Al bailar Y Profesionalmente Como Como en la vida Vamos Que Porque de chica Piensas de otra manera El baile Y ahora Pues Como tú has dicho Hoy día Es mi trabajo También Entonces Tienes que Pensar Ya Diferente Mi inspiración Al componer Una coreografía Primero ¿A quién? Porque si Se enseña A la gente Es a quién Si Es para mí Pues también Es diferente La verdad La verdad Que siempre Cada vez que Hago algo Mío La verdad Que siempre Lo hago Dormida Y sueño Las cosas Y luego me levanto Y las hago Eso siempre No sé por qué Pero siempre me pasa eso De estar Dormida Y decir Hostia Este paso Y lo hago Y lo hago Tomo en cuenta Cuando No sé En el zapateado En los brazos Que tenga Unión Las dos cosas Y que sea Una coreografía Pues De subida Bajada Neutro Entonces Eso es lo que va a llenar Pues la verdad Que entre Los músicos Y yo Tiene que ver Mucha conexión Y Te tiene que gustar Como toca Como canta Y Eso luego En el escenario Se nota Si estás ahí A gusto Si disfrutáis Eso Se nota mucho El público Nosotros En el escenario Lo transmitimos Al público Y eso el público Lo ve Y dice Mira que bien Se llevan Que bien Disfrutan Todos En cuanto Que haya uno Que no disfrute En el escenario Eso se ve Pues para mí Primero Tener amor Hacia lo que hace Hacia el baile Respeto también Al escenario Y hacia el público Y Siempre Siempre hay que luchar Por lo que se quiere Y nunca decir No Siempre hay que Día a día Te ponen Tercacones Y luchar Y sobre todo La humildad También Que no vaya De su graga Ni nada Sino que Que aquí Somos muchas bailadoras Y bailadoras Y que bailamos Bien Cada uno Con su estilo Pero que cada uno Tenemos nuestra manera De ver Y también La verdad Que me encantaría Llegar Tener mi propia Compañía Y estar Viajando Con todo el mundo Con mi propia Compañía En el espectáculo Y nunca Eso es Alucatía Pues la verdad Que me llevo Una experiencia Inolvidable Tanto la gente Como me han tratado Monterrey Me ha gustado También Estuve hace Unos años Pero Ahora No sé Si soy más Mayor o algo Lo he visto Diferente Al dar las clases La gente Como se involucra A ti Y te dan Las gracias Todos los días Eso me ha llenado Y me llevo A una satisfacción Muy grande Muy bien Y te dan Unos años Gracias.